Dice el ex canciller haitiano Claudio Joseph que el estado haitiano no puede suspender las obras que está realizando en su territorio por orden de un gobierno extranjero, refiriéndose a República Dominicana y al canal del río Masacre. Usted se equivocó medio a medio, Joseph Claude. Aquí ningún gobierno extranjero está dando orden para que paren nada en su territorio. Lo que se está pidiendo es que respeten el tratado de paz de amistad perpetua y de arbitraje que firmaron República Dominicana y Haití en 1929 durante el gobierno de Horacio Vázquez en República Dominicana y el gobierno haitiano de ese entonces. Y en ese tratado de paz se establece claramente el uso que los dos países deben darles a las aguas del río Masacre. Y se habla expresa clara y puntualmente de que no se pueden construir canales de ninguno de los dos lados de las naciones que afecten el caudal del río o desvíen ese río. Y habla el tratado que el aprovechamiento de las aguas debe ser un aprovechamiento de un impacto mínimo sobre el río se puede utilizar para la agricultura, pero sin canalizar el río se puede utilizar para el consumo humano, las aguas, pero sin afectar el caudal del río. No se pueden construir canales que desvíen el río, lo dice el tratado. Entonces este conflicto se ha generado porque Haití no cumple o ha decidido violar el tratado simplemente. Y lamentablemente, como en esa nación no hay ley y ellos mismos violan sus propias leyes dentro de su territorio porque viven como chivos sin ley, por eso están como están y están donde están, porque no respetan ni siquiera sus propias leyes dentro de su territorio. Entonces se entiende que ustedes tampoco quieran respetar un acuerdo internacional con un país vecino porque ustedes no saben lo que son las leyes ni el valor que tiene eso. Pero eso es inaceptable. Entonces ningún gobierno le está dando órdenes al gobierno de ustedes como usted maliciosamente y de forma politiquera. Que se ha hecho de rating atacando siempre la República Dominicana sin razón. No se trata de órdenes de un gobierno extranjero a otro gobierno, sino que se respete el tratado de paz. Y más sobre un río que nace en República Dominicana y termina en República Dominicana y de esos 55 kilómetros de largo que tiene ese río, la mayoría de los kilómetros están dentro del territorio dominicano, no dividiendo a República Dominicana y Haití. La parte fronteriza que el río divide a República Dominicana y Haití es muy mínima. De esos 55 kilómetros, una mínima parte es la división del caudal entre las dos naciones. Después de ahí, el 70% o el 80% de ese río está totalmente adentro de República Dominicana sin estar dividiendo a los dos países. Dentro de República Dominicana solamente. Entonces, es algo muy malicioso agarrar un río de 55 kilómetros que pertenece un 70% u 80% a otro país y que porque ese río entre dos o tres kilómetros a otro país, en aquel país donde entra el río, agarrar y querer robarse el río. No. Para que los que viven más abajo, dentro del territorio de otro país, se jodan porque el río después del canal sigue decenas de kilómetros. Eso es un abuso. Además, está el tratado ahí. Si ese tratado no se viola, no hay problemas. Son ustedes los que están violando el tratado. Un tratado que se detalló y se firmó claramente precisamente para evitar eso. Pero ustedes no saben lo que son las leyes ni el valor que eso tiene, ni saben lo que son los tratados, ni para qué sirve eso. Y por eso es el problema que estamos teniendo ahora mismo. Estamos enfrentando una situación difícil porque estamos lidiando con personas que no conocen las leyes porque no las aplican en su propio país. Entonces, no querramos pretender que ellos, si no saben lo que son las leyes, ni gobiernan en base a leyes, ni están estructurados, ni organizados en base a leyes, porque no las aplican. Entonces, menos van a respetar los tratados internacionales. Entonces, si usted se acaba de equivocar medio a medio, yo sé, Claude. Es un tratado que deberían respetar. Ustedes, como nación, que dice claramente el uso que hay que darle a las aguas del río Masacre, los dos países. Ninguno puede construir un canal y desviar el río. Ahora bien, si de donde ustedes están construyendo el canal, ya el río no volviera a República Dominicana y terminara completamente en el país de ustedes. Ustedes pudieran hacer lo que quisieran con el río para allá, porque ya no volvería más a República Dominicana, pero ese no es el caso. Ese río no es que divide dos naciones, es que una partecita del río, que es de República Dominicana, el río en su mayor parte, una parte mínima es la que comparten los dos países. Y eso no le da derecho a una nación querer coger el río, porque entre dos o tres kilómetros a su territorio. Cuando el río tiene 55 kilómetros de largo, nace en República Dominicana, termina en República Dominicana, y la mayor parte de su recorrido está totalmente en territorio dominicano, no dividiendo a los dos países. Lo que divide a los dos países es un chin del río. Increíble, señores. Increíble, señores.